Bueno, está Nadia. Para contarnos cómo va a estar el tiempo, cómo sigue esta semana, Nadia, cómo te va. Y sí, la semana comenzó con mucho, pero muchísimo cielo gris en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Lluvias débiles, intermitentes. ¿Y cómo va a terminar este lunes? Finalmente y lentamente va a ir mejorando hacia la noche. Máxima estimada, ahí cerquita, alrededor de los 19 grados. Y para mañana el pronóstico extendido ya nos está anticipando que durante la noche del lunes hacia el martes las nubes van a ir yéndose. Y tendremos muy poquita nubosidad. A la mañana, a la mínima, 12, 21 la máxima para el martes. Miércoles parcialmente nublado, jueves parcialmente nublado y las temperaturas cambian muy poquitito. Es información gentileza del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia.